hola muy buenos días perdón hola muy buenos días estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros en esta mañana de trabajo les agradecemos por supuesto por el tiempo que están tomando para realizar sus actividades de nuevo ingreso en esta mañana nos acompaña la maestra Rosy Valadez jefa de bibliotecas y hemerotecas maestra Rosy muchas gracias gracias por la oportunidad que siempre nos da de compartir con usted este espacio para nuestros estudiantes muchas gracias también está con nosotros la maestra Jimena colaboradora de la carrera que el día de hoy también nos estará acompañando y por supuesto nuestra coordinadora la maestra Sandra Verónica Rezándiz Olvera coordinadora adelante por favor muchas gracias pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros seguir con estas pláticas tan importantes porque consideramos que ustedes necesitan tener un panorama muy claro todo lo que se puede hacer todo lo que se requiere y bueno aquí les están les están dando herramientas para que puedan impulsar esta licenciatura de una manera óptima ahora pues tenemos el honor de contar con la maestra Rosy que es alguien pues ya la conocerán pero bueno hablar de biblioteca pues nos habla de una persona muy lectora una persona muy culta una persona con muchos conocimientos y pues aprovechen también a preguntarle ella este oíste nada más yo creo que es una de las este de las actividades muy interesantes porque conoce de todo de todos los temas que le hablemos ya ven que hace ratito les estaba comentando ella sobre algunos libros pero sinceramente creo que hay que aprovechar esta parte de la biblioteca porque este ahí está toda la información que ustedes requieren y este pues hay que aprovechar todo eso y además me da mucho gusto ver que están muy felices muy contentos nerviosos de empezar la licenciatura no se pongan nerviosos mejor mejor hay que ponerle mucha emoción como lo han dicho no pasa nada no se pongan nerviosos nadie los va nadie les va a dar una mordida mejor vamos a pensar que nosotros vamos a dar esas mordidas al conocimiento para poder adquirirlo y que se vuelva parte de nosotros parte de nuestro cuerpo parte de nuestro cerebro ese conocimiento muchísimas gracias muchas gracias gracias maestra gracias por por tus palabras y pues por compartir con los alumnos este sentimiento de emoción y de felicidad maestra Rosy adelante por favor muchas gracias bueno alumnos pues bienvenidos a la FESCUAUTITLAN siéntanse privilegiados con con esta carrera tan hermosa con estos maestros tan tan maravillosos tan partícipes tan entusiastas ustedes van a sentir ese contagio desde sus primeras clases y pues sí como decía este nuestra coordinadora este la biblioteca pues es una parte sustantiva de su formación de su formación académica ustedes de manera particular ustedes nos preocupan mucho en tenerles recursos de información muy ad hoc pero sobre todo muy serios no que los escribió allá Juan Pérez o Rosita Alvírez no 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 información muy seria muy avalada por expertos porque bueno ustedes necesitan una formación que tenga estas bases de seriedad de compromiso de compromiso académico de compromiso artístico etcétera entonces esta es nuestra gran preocupación y creo que hemos cumplido a cabalidad con recursos en línea como lo vamos a ver ahora es también necesario que por eso he pedido sus datos este que le provean a la coordinadora todos sus datos personales por dos vertientes una para darlos de alta en la biblioteca normal en la biblioteca física y dos para que tengan acceso a la biblioteca digital entonces esto es importante este porque tenemos un programa ahorita estamos arrancando un programa de que les estamos prestando tablets tablets con conectividad para los alumnos que están en en zonas lejanas que no tienen un buen acceso a internet etcétera pueden solicitar estas tablets a la biblioteca o si necesitan estar registrados dentro de la misma entonces esto es necesario que nos provean todos sus datos nombre dirección teléfono correo electrónico obviamente número de cuenta nosotros los damos de alta en la biblioteca como si fueran asistir a la biblioteca física la cual obviamente tienen derecho y y ahorita no está abierta pero bueno en el momento en que todo esto se regule también van a tener acceso a la biblioteca física y para las personas que viven en el sur también pueden optar por la biblioteca central sacar una credencial ahí y obtener libros en préstamo entonces esta es la la dimensión de posibilidades que tienen para para realizar realizar sus trabajos académicos entonces voy a compartir pantalla maestra me permite adelante adelante estamos donde 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 aquí voy a minimizar y voy a entrar déjenme ver si si estoy haciendo bien las cosas estoy aquí media atorada con él dice que aunque estuvimos en la pues sí 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 ustedes pueden tener que sacar una credencial de la biblioteca central gracias maestra jimena a ver ahí ahí estoy estoy bien o ven la ven la la página de la biblioteca sí maestra sí entonces aquí está el universo de información digital que tiene la UNAM es es muy importante que siempre traten de entrar por lo que es BD bd.unam.mx todos los recursos se abren desde aquí este es el gran proxy que tiene la UNAM para dar servicios de información a sus alumnos para tener acceso a la biblioteca digital vamos a obtener una una digamos así una credencial digital así así la podríamos llamar aquí en inicio sesión registro de nuevos usuarios le voy a dar clic alguien gusta que lo dé de alta aquí está la opción de alumnos de académicos quien haya tenido alguna cuenta en csh o prepa es necesario esperarse un momentito porque cambian de adscripción ya no van a ser prepasa ch sino van a ser alumnos de la facultad entonces este hay que hay que hay que hacer un procedimiento especial entonces alumnos de la UNAM alguien quiere que lo dé de alta alumnos Erick a ver número de cuenta ay perdón este es la laptop de mi hermano pero no sé si le doy mis datos escritos o se los doy no a ver dámelo para darte de alta 31 60 68 68 2 correcto ese es su hermano no soy yo pero aparece el nombre de Erick soy femenino sí ah ok ah correcto nivel estamos en licenciatura plantel vamos a vamos a ubicar nuestra facultad aquí están todas las facultades FES Zaragoza FES Istacala FES Cuautitlán Cuautitlán Artes Plásticas así le pusieron en Ciudad Universitaria Diseño y Comunicación Visual le decimos que no soy un robot a ver no sé si lo tengamos también en línea no lo dejan así carrera no soy robot y le damos enviar dice que ya estás dada de alta en algún momento te diste de alta entonces lo que tienes que hacer aquí es recuperar tu contraseña aquí por si ya no la recuerdas recuperas tu contraseña ok bueno entonces ya vieron aquí hay alumnos académicos ¿hay algún otro alumno que quiera que lo dé de alta que no que no sea no haya estado en el sistema UNAM ahí no 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 sí yo este maestra a ver ¿tienes alumno? sí ajá le doy le dicto mi número le cuentas por favor 4221 42 sí 4221 58 sí 71 8 sí correcto a ver masculino nivel licenciatura buscamos aquí nuestra facultad Zaragoza Guautiplán Artes Plásticas Diseño y Comunicación Vistual no soy robot le damos enviar dice que tu número de cuenta no existe o está escrito mal en algunos de sus datos es posible que todavía sus datos no hayan pasado a la administración escolar apenas este apenas este los los este les llegó su carta ¿no? me imagino sí sí es correcto sí entonces apenas se van a inscribir todavía como le decía que hasta el sábado probablemente esto nos rebota a corre eso por eso esa es la situación entonces esperemos unos una semana unos 15 días para que este se puedan dar de alta correctamente por la biblioteca digital de acuerdo muchas gracias no hay por qué estamos para esto alumnos y académicos aquí bueno en un momento dado les va a decir acepto las condiciones de uso de la biblioteca digital esto quiere decir no bajen 10 libros en un día este no bajen en una pleta no bajen en una enciclopedia los recursos están aquí para siempre si algunos son por suscripción algunos los hemos comprado a perpetuidad entonces este esta es la la forma en que en que opera la biblioteca digital no necesitan bajar los libros completos si quieren bajar un libro completo les recomiendo un capítulo ahora otro capítulo después etcétera etcétera bueno pues vamos a dar inicio ya a las yo aquí tengo su plan de estudios este a a lo que es la la biblioteca digital me voy a ir a la página de inicio aquí saqué mi 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 registro pero yo me voy a ir a la página de inicio la página de inicio déjenme ver si estoy compartiendo bien si están si lo están viendo ¿verdad? aquí está sí maestra la página de inicio tiene de facto un un buscador como en el google como como en otras buscadores ¿no? este se llama descubridor de información porque es es descubridor de información académica entonces por ejemplo si yo busco arte antiguo voy a ver voy a ver vamos a ver que me va a recuperar libro revistas tesis notas de periódico algunos videos este una serie de 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 resultados como ven miren aquí nuestros resultados son cuatrocientos cincuenta es una una cantidad muy importante claro estoy haciendo una búsqueda muy 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 grande y si yo veo aquí del lado izquierdo siempre van a estar en mis filtros es decir cómo voy a poder acotar mi información y bueno pues claro me está dando información de mil quinientos cincuenta y siete al veinte veintiuno o sea como yo estoy buscando arte antiguo lógicamente mi mi espectro de búsqueda en en fechas es muy grande entonces aquí debo de ser más más este más concreta ¿no? por ejemplo concretar con arte bueno aquí aquí vamos a ver qué qué nos arroja vamos a ver bueno aquí hay revistas ciento catorce hay setenta libros de arte antiguo hay veinticuatro revistas y hay veintidós tesis que hablan sobre sobre arte antiguo si yo me voy al rubro de materia aquí abajo yo me me va a arrojar una serie de 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 este de resultados o de 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 temáticas que me pueden ayudar a ser más más concreta por ejemplo la iconografía me llama la atención la iconografía del arte antiguo y le voy a dar actualizar entonces ya de ahí de cuatrocientos cincuenta ya me bajo a nueve ajá a nueve resultados y qué qué es lo que voy a encontrar aquí voy a encontrar como un un documento yo creo que antiguo aquí tengo un libro es antiguo en Perú una mitología clásica en el arte antiguo que es una publicación académica aquí tengo también otra publicación académica o sea una qué quiere decir una publicación académica quiere decir un artículo en una revista especializada voy a entrar a ver voy a darle aquí dice que no estoy autorizada porque no tengo que tengo que acceder aquí estoy vean cómo me pidió mi login y mi password esto es lo que me va a pedir les va a pedir a ustedes entonces ahora sí ya voy a poder ver mis mis artículos mis pdf etcétera esta es una revista y habíamos quedado en una publicación académica rápidamente fue al dedazo aquí me lo está mostrando en un formato html aquí está un vean vean es una es una publicación hasta esta la tenemos hasta en latín y pero bueno tenemos aquí todos los datos bibliográficos es una publicación de la universidad de buenos aires tenemos ese 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 contexto de que proviene de una universidad no es no es de que cualquier persona lo escribió y aquí está este es nuestro artículo un artículo serio avalado por una universidad en una en una revista este es todo esto alumnos es la referencia todo esto esta es la referencia bibliográfica ajá es la revista el autor el volumen el número la página está entre estas páginas y la fecha de publicación aunque fue de los mil dos que está publicado en esa revista está en español y como vemos el contexto no es la masacota que encontramos en google que bueno también encontramos cosas buenas no no hay que desestimar pero esto esto tiene tiene el aval primero de ser publicada en la biblioteca digital que nosotros tenemos el cuidado de que todo sea este de manera científico arbitrado que sea seria etcétera aparte bueno pues está publicada en una revista de prestigio como es el acta santorum y por ahí seguramente si lo exploramos vamos a encontrar la fecha en que fue sometido el artículo a revisión la fecha en que fue revisado y la fecha en que fue autorizado para su publicación y eso le da una validez científica a nuestros trabajos entonces ahorita pues pensar en que revisen artículos pues es temprano ¿verdad? después segundo tercer semestre lo van a poder ver pero les presento así un artículo científico bueno artísticamente ¿cómo podemos decir? un artículo de arte efectuado con el método científico entonces aquí vean palabras clave arte iconografía cristianismo temporalidad entonces todo esto es la seriedad que nosotros debemos de tener en nuestros trabajos pero bueno vamos a ya ya vamos a seguir este ya vieron que había libros tesis publicaciones académicas este pues aquí este se denota que es un documento antiguo etcétera ¿no? ahora yo aquí puedo mover la fecha en este caso bueno si estoy pidiendo arte antiguo obviamente me da referencias antiguas pero vamos a suponer en geometría que ustedes llevan por ahí quiero lo más actual pues aquí le puedo mover vean lo voy a hacer puedo moverle quiero del 2010 a la fecha bueno le puse 2019 se me fue el dedito y ya vean me dio 45 resultados ¿verdad? esto quiere decir que no 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 se está olvidando del arte antiguo sino que estos artículos fueron publicados en esta fecha 2019 al 2021 y aquí los tenemos tenemos el texto completo pero vean vean aquí todo todo lo que diga texto completo PDF Full Text Finder aquí no vamos a entrar a ver ¿qué es esto? es algo que está como en francés ajá es del 2019 habrá de estos bronces antiguos porcelana etcétera etcétera hay mi conexión dice que está inestable este si es un artículo en francés y bueno pues no 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 tenemos el el acceso al 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 PDF pero después hay manera de buscarlo porque pertenece a la a la colección de directory open access journal articles ¿verdad? para para buscar información pero bueno pues ahorita estamos iniciando vamos nos vamos a ir paso a pasito así como ahorita yo que estoy volviendo a caminar después de una fractura estoy paso a pasito que es lo que primero necesitamos nuestros libros ¿verdad? voy a entrar a el libro UNAM su nombre lo indica E de electrónico y libros de la libro de libro y UNAM libros de la UNAM ¿sí? aquí lo dice claramente y bueno voy a poner voy a buscar arte griego a ver si encuentro algo voy a realizar una búsqueda me encuentro porque hay libros que hablan sobre arte griego vean la actualización 2018 2014 2011 incluso 1887 1798 son de nuestras colecciones de arte antiguo que tiene la universidad entonces aquí nosotros vamos a poder entrar al texto completo siempre que vean texto completo ahí van a estar sus documentos vamos a ver qué nos arroja aquí es un está cargando vean aquí ya me reconoce como universidad nacional es un libro en inglés acuérdense que también tenemos que leer en inglés esto es muy importante porque mucha información pues viene en idioma inglés y además estamos ya en una universidad entonces aquí nos indica que el libro trata sobre arte grecorromano además con este tópico de visual ornamental decoración etcétera este recuadro no se ve ya no se ve nada ok aquí estoy ahí sí y ya se ve ok ajá vamos a ver cuánto cuesta este librito vamos a ver en dólares bueno cuesta un montón un montón bueno aquí está acerca del libro viene viene aquí y su contenido tenemos aquí el contenido es decir la así como el índice ajá y yo aquí tengo mis pdf ajá no se espanten que están en inglés que hay información en español pero entré a un capítulo aquí estoy ya en un capítulo ajá es más no está ni siquiera en inglés está en alemán pero bueno hay traductores qué bondades tiene la plataforma tiene el modo de presentación pueden imprimir pueden bajar información ya saben pueden este cortar pegar y pasarlo al traductor entonces esto esto nos facilita bueno esto es para movernos esto nos facilita nosotros el hecho de poder estudiarlo ya en nuestro idioma que parece ser que está en alemán bueno no se espanten no se me espanten hay que explorar todas las todas las este las posibilidades bueno vamos a entrar aquí a este arte griego que tenemos aquí texto vía digitalia tenemos la garantía que digitalia casi por lo regular todo viene en español estas cookies bueno aquí tenemos este este documento es del 2011 si si lo ve si ven aquí en esta parte dice que se los puede prestar por 20 días tienen esa 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 posibilidad y aquí pueden obtener la forma de citar entonces ya sea que les pidan APA Chicago ISO de acuerdo a lo que no sé en arte como como citan nosotros en ciencias sociales fundamentalmente usamos APA pero este bueno hay de acuerdo a lo que aquí no me dice que está disponible para que yo lo pueda lo pueda me lo puedan prestar por 20 días pero lo voy a leer en línea para no quitarle la oportunidad a alguien que quiera ok aquí ya está nuestro libro les dije que no se espantaran de acuerdo a nuestro a nuestra forma a nuestras bondades siempre que vean las rayitas van a tener el 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 índice aquí por ejemplo este vamos a buscar la edificación y su ornato y bueno pues aquí está la cuestión de la arquitectura obviamente pues supongo que lo pueden agrandar aquí está pueden agrandarlo y es revisar acuérdense que pueden que pueden bajarlo pueden obtenerlo en préstamo déjenme ver si por acá hay otras bondades y luego vienen hasta posibilidad de hablar de que de que se escuche no bueno entonces aquí tienen este su libro su libro digital y que pueden hacer ya aparte que lo pueden bajar pues pueden imprimir me imagino que pueden marcar y pasarlo a un word y y poderlo imprimir o imprimir algunas páginas déjenme ver si es cierto si me da un rango de páginas y se puede imprimir diez páginas o sea casi casi podemos imprimir un un capítulo completo entonces estas son una de de tantas bondades que tienen los libros y tenemos este libro lo tenemos por dos por dos vías maestra apagó su audio vean que aquí lo tenemos también por otra por otra este plataforma y es cuestión de que nosotros nos habituemos a este tipo de de plataformas que presentan las distintas compañías aquí la descarga completa aquí leer en línea es lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a leer en línea y a diferencia en esta plataforma a diferencia de en otras que nos viene aquí la tabla de contenido aquí en esta va a venir en la rayita aquí en este en este entonces viene acá bueno no quiero este menearle pero luego bloqueo todo bueno mientras despliega vean lo que pueden hacer pueden descargar el libro la descarga completa recuerden que se les que se les este presta por 21 días algo importante sí ya sé que se se autentificaron por por vidi pero a veces algunas plataformas les indican les dice iniciar sesión aquí les pide solamente su correo y un paso para qué para que se les cree una pequeña bibliotequita aquí aquí se les puede crear este libro lo van a seguir ocupando claro se los presta por 21 días pero a los 21 días se los va a dar de baja si hay disponibilidad de libro y lo pueden volver a sacar nada más le quitan la palomita déjenme ver si tengo algo en la estantería aquí se van agrupando los libros y cuando cumplen los 21 días aparece un tache y lo quieren volver a consultar y hay disponibilidad le tratan de quitar el tache y si hay disponibilidad se los vuelve a prestar por 21 días si no pues esperar a que haya una la posibilidad de volverlo a sacar bueno ya me ya me perdí la bandería luego aquí cuando tenía que regresar mejor me salgo y bueno como pueden ver pues las formas de obtener la información son bastante sencillas aquí que tengo que salir a ver ya me salí de todo bueno aquí yo les presenté lo tengo que actualizar esta lista de libros digitales para el primer semestre de la carrera y les estoy poniendo una serie de títulos ajá se los voy a pasar a su coordinadora para que los tengan ustedes a la mano y aquí indica que todos son de texto completo para que este no vamos ustedes pueden explorar todo lo que quieran pero aquí ya les hicimos un poquito el trabajo de buscar por ejemplo dibujo uno que van a llevar aquí hay varios libros que hablan sobre este tópico dibujo constructivo lenguaje visual y técnica como ven pues hay mucho en inglés es importante también recuerden que exploren el idioma inglés y bueno pues esto esto este todo esto ya está ya está para ustedes repito lo tengo que actualizar porque este lo hice hace un año y seguramente ya tenemos mucho más mucho más libros se los voy a pasar a la a la maestra para que lo suban a la plataforma y lo tengan a la mano bueno esto esto ya lo lo cierro se los quería presentar que ya está este este trabajo que realizamos para ustedes y me voy a salir ya de Word y nuevamente voy a entrar a mi a mi a mi a mi Bidi voy a hacer por 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 Firefox entonces es una manera muy muy ágil de buscar información la que tiene la que tiene la biblioteca digital ya saben por sus libros por la por el descubridor científico que tienen a la mano Bidi punto unam punto MX uso compartido déjenme déjenme checar si estoy bien sí ya estamos aquí y nuevamente voy a realizar mi 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 búsqueda el libro la acá vamos a ver que hay revistas de artículos acá vamos a ver que hay tesis aquí vamos a ver que hay mapas bases de datos todo eso es un poquito ya para recursos más avanzados hay recursos libres muy interesantes este sitio de interés de recursos y de acceso abierto también es muy interesante hay varios sitios en arte nada más para 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 que vean este hay manuscritos medievales estos son recursos este libres acceso a la Cineteca Nacional 20 mil imágenes del patrimonio artístico y visual de la UNAM Taylor and Francis una prestigiada editorial arte del Instituto de Chicago como ven hay mucha muchos libros este también Open Library y que tiene muchos libros que son de acceso gratuito este consejo de cooperación bibliotecaria de España y es solamente buscar lo que lo que sea de nuestra área entonces estos son los recursos de acceso los recursos abiertos sitios de interés y recursos de acceso abierto bueno regresamos a nuestro a nuestros libros y bueno pues vamos a ver que hay sobre dibujo voy a realizar la búsqueda me dice que hay 213 imagínense 213 libros que tienen así así con un clic ajá por ejemplo un libro de no sé dibuja lápiz en tu cuaderno de viaje este o el dibujo constructivo como me salí me está pidiendo que me autentifique otra vez y aquí tengo mi libro ya vimos esta editorial les permite en este momento no no hay algún libro disponible o si me dice que por 20 días vamos a tratar de actuar en línea y aquí tenemos en nuestro libro vamos a agrandar y bueno pues aquí tienen empezar su carrera en dibujo todas las bondades que tiene podemos cortar y pegar aquí si se vale si no lo permiten pues se vale podemos imprimir algunas páginas seguramente las imágenes vamos a ver por ejemplo este dibujo voy a ver con el mouse derecho y no me deja no me deja guardar como hay otros otros recursos que si nos permiten pero aquí como nos presta el libro por 21 días pues no tenemos ningún problema aquí podemos marcar vamos a suponer que me que me llama la atención este este dibujo pues ya lo marco y bueno pues aquí está nuestra nuestra nuestro contenido entonces esa es la forma en que ustedes pueden empezar a hacer sus 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 trabajos vamos a ver este de geometría plana para el dibujo técnico no es tan no es para ustedes tan preciso a ver este dibujo constructivo ahí está recuperándose tengo mi aquí ya tengo me lo presenta así ya de manera normal dibujo a lápiz representaciones de las dimensiones del objeto a tinta vean todas las posibilidades y yo me puedo ir directamente al al tópico que me interesa por ejemplo dibujo a lápiz viene la la descripción los instrumentos todo lo que conlleva esto voy a ver si aquí si me deja guardar como aquí sí guardar eh eh guardar imagen como igual con el mouse derecho con el botoncito derecho guardar imagen como ojo ojo todo lo que yo copie de algún libro de alguna revista ya sea texto o figura todo se debe de citar ajá aquí denotamos que este dibujo es del autor del libro pero cuando el autor copia de de otro de otro diseño de otro dibujo aquí se pone aquí abajo del dibujo se pone fuente por ejemplo aquí agregar nota o etcétera fuente en su trabajo eh eh dibujo fuente ya ni no es cierto castellanos le pone nada más castellanos buscan el año dos mil doce por ejemplo entre paréntesis y esa cita la mandan a su bibliografía general al final de su trabajo de su tesis o de lo que vayan a realizar ¿por qué? porque esto conlleva lo que lo que comprenden los derechos de autor y nosotros no somos autores de estos de estos de estos eh imágenes de estas tablas ¿sí? el autor es Jan y Edna castellanos entonces esto es muy importante que desde ahorita empecemos a trabajar con esta ética en la información ¿sí? entonces eh guardar imagen como la puedo cortar pegar a mi trabajo y pongo castellanos López o castellano solo el año de publicación que ya lo veremos acá y este lo mandamos después a nuestra que no se nos olvide eh mandar eh la 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 cita completa a nuestro al final de nuestro trabajo académico para que desde ahorita ya ustedes empiecen a trabajar con esa precisión con esa honestidad académica ¿vale? entonces aquí pueden agrandar ajá a la a cambiar los colores etcétera la dimensión de los colores aquí pueden buscar dentro del libro este no sé tinta por ejemplo y aquí verán todavía ni acabo de teclearlo y ya me están ya me están mandando a este a referencias que hablan sobre tinta ¿no? ya nada más le doy clic y ya me va me lleva a donde está el todo todo el rubro de tinta ¿vale? entonces bueno muchas gracias me regreso a mi texto y bueno aquí ya me sacó fíjense bien aquí también nos pide que nos autentifiquemos ya nos autenticamos por la UNAM pero aquí también me dice que yo puedo crear mi cuenta pongo mi correo electrónico y una clave y ya puedo entrar yo en este momento me voy a saltar ese paso aquí y tengo ya mi libro que es el mismo y bueno pues me dice que puedo continuar la lectura y ya estoy nuevamente en mi libro entonces esto es una forma muy rápida muy 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 ad hoc y acuérdense siempre igual de esta este cuadro muy quizá muy completo ustedes sabrán todo lo que copiemos fuente ta 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 entre paréntesis el año y lo mandamos a nuestra bibliografía general entonces entonces estas son las pueden resaltar en el texto marcar hacerlo más grande buscar etcétera entonces acuérdense se los presta por 20 días y esta es la forma pues más ahora vámonos al inglés los libros los libros en inglés tienen también una una característica importante que muchos nos dejan bajar donde ustedes tienen que ser miren sin más ni más me dice bajar y ahí es donde ustedes pueden deben de ser muy cuidadosos en no engolosinarnos en bajarlo todo junto porque nos llegan a cancelar nuestra clave no a cancelar totalmente pero si nos nos castigan 20 días una cosa así entonces de a poquito vean todo lo podemos bajar yo entro al libro ya está aquí mi pdf le voy a decir aceptar aquí estoy con un capítulo del libro igual guardar como puedo guardar mi imagen y pues aquí tienen todas las bondades todo lo que indique el autor y todo lo pueden las imágenes las pueden copiar repito repito insisto no se olviden de citar entonces así con toda la tranquilidad del mundo si está en inglés tratemos de leer en inglés pero bueno tenemos la posibilidad de copiar nos vamos al traductor y podemos entrar al traductor de google que es muy bueno y este pues traducirlo a nuestro idioma aparte de que lo pueden bajar ajá aquí está la la parte de de cómo nos podemos mover dentro del libro ¿sí? entonces está esta parte bueno estos son sus libros digitales hay en toda para todas sus asignaturas se los mostré en el word se los voy a a este actualizar y para todo su primer semestre hay una vean 213 libros que hablan sobre dibujo ajá entonces de que hay información hay mucha información ahora vamos a a este voy a cerrar libro y vamos a ver otro otro rubro importante que son algunas bases de datos que son en español que ahorita para ustedes son muy importantes y esta se llama clase aquí la tenemos acuérdense revistas de artículos le dan clic para que no se les mueva y le damos clase aquí en clase vamos a a buscar por ejemplo arte misénico y vamos a ver qué es qué es lo que en América Latina porque son latinoamericanas pero ya ya se incluyó España y Portugal y estamos en arte misénico no me dio nada vamos a ver que es mejor algo más común como es el arte griego bueno ya me dio nueve resultados y bueno cómo podemos ver los artículos bueno aquí vemos el título vemos que es un documento que parece ser que está en portugués igual este retórica y discurso del teatro griego ediciones clásicas el fascinante orbe de los griegos estos son artículos si ven denotan 2010 2010 que se han publicado sobre la gente que estudia que se adentra en estas en estas temáticas entonces vamos a ver por ejemplo este el fascinante orbe de los de los de los griegos y aquí tenemos nuestra referencia bibliográfica es un documento de la universidad simón bolívar de caracas o sea todo lo que sea avalado por una universidad lo podemos dar como una referencia muy importante aquí viene el resumen en español viene el resumen en inglés y aquí vienen una serie de palabras clave que nos pueden ayudar a complementar algún tema si estamos hablando de arte griego bueno pues también tengo que tocar la filosofía la el derecho que Grecia fue la cuna de Grecia y Roma del derecho Grecia antigua teatro griego etcétera entonces como voy a ver mi artículo voy a darle pdf y de igual manera aquí yo tengo mi información vean aquí está aquí está el arbitraje se le llama arbitraje a este proceso ¿qué sucede en este proceso en este tiempo? este artículo Meisel Lanner Roberto mandó a esta revista que es de la Universidad de Caracas este documento lo fue recibido el 14 de marzo de 2011 y aceptado el 13 de abril del 2011 ¿qué pasó en este proceso? este artículo fue revisado por otro grupo de expertos ¿para qué? para que fuera aceptada en la publicación de esta universidad de esta revista a este proceso se le llama proceso de arbitraje académico y aquí está su resumen está su resumen en inglés y aquí aquí nos indican cuestiones de cómo cómo fue el procedió el el proyecto la revista se llama justicia es número 19 página 179 de la Universidad Simón Bolívar de Colombia entonces esto esto es lo que se llama el 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 arbitraje el el que tenemos la garantía de que todo lo que estamos este tomando de aquí es con una profundidad seria científica metodológica etcétera aquí está nuestro libro nuestro artículo y bueno pues todo esto vean cómo vienen las algunas señalizaciones esto es muy válido en el área de las ciencias sociales y de las humanidades que a pie de página hagamos un tipo de de aclaraciones en ciencia no pero este pues tenemos esas bondades no que de a pie de página podemos ver a ver qué dice el 9 ah dice conviene añadir que el acontecimiento del ser entonces eso nos no nos distrae tanto a que tengamos que irnos a un final de del artículo no nos distrae de manera significativa el contexto de nuestra narrativa porque lo tenemos a pie de página aquí están las conclusiones y pues aquí tenemos un artículo de carácter científico las referencias también son importantes si tenemos que un artículo está muy bueno extraordinario este es el que llena mi necesidad de investigación yo también puedo recurrir o buscar estas fuentes que están señaladas por el autor y puedo ir agrandando mi espectro de investigación ¿sale? entonces este es clase es un un recurso muy importante que puede al que pueden recurrir ustedes este para sobre todo en español para que puedan realizar sus trabajos académicos teatro griego rápidamente le doy click este veo que de dónde de dónde sí es de la UNAM perfecto y aquí me voy al texto completo es un texto en html y aquí tengo mi artículo y pues qué más que la UNAM que es tan estricta y rigurosa en la metodología en la seriedad de la información etcétera etcétera ¿vale? entonces esta es clase aquí es donde pueden ustedes encontrar información teórica de sus de sus este trabajos académicos bueno hasta aquí alguna duda alumnos dudas por ahí ¿qué les parece todo esto? alumnos dice buen día ¿esta biblioteca estará disponible aun cuando nos graduemos? para hasta hasta que se titulen cuando se titulan se acaban todos sus derechos en la UNAM pero en las bibliotecas pueden tener acceso a a este computadoras o bien ustedes este no si tienen que asistir a a a las bibliotecas pueden asistir a la biblioteca central quien viva por el sur le reitero puede sacar una credencial de la biblioteca central y acudir la biblioteca central abre todos los días incluso sábados y domingos de nueve de la mañana a nueve de la noche y ahí hay equipo de cómputo enlazado a red UNAM para que puedan acceder a esta información pero ya ya en digital en su casa ya una vez titulados no salvo que estudien un posgrado entonces bueno pues ese es ese es uno de los recursos y tenemos aquí TESIUNAM que 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 quiere decir eh electrónico y tesis tesis de la UNAM todas las tesis no bueno no todas todavía hay algunas antiguas que no están no se han digitalizado pero este es estamos en ese proceso de digitalizar todas las tesis no bueno vamos a ver qué hay sobre arte eh de lejano oriente Maestra Rosa perdón 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 no lo escuché me va a repetir la perdón nada más comentarle que este ya estamos sobre el tiempo sí vamos a ir cerrando la la sesión sí gracias Maestra y disculpe no 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 se preocupe no mira esto todavía no 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 por ejemplo este tipo de 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 aspectos pueden servirnos para nuestra nuestra tesis ya ya en el noveno semestre este ah pues no se ha no se ha escrito nada sobre arte en lejano oriente podemos ver podemos podemos este escribir este arte griego bueno ya para finalizar y bueno ya hay una tesis de arte griego es de acatlán y aquí tenemos la tesis vale esta tesis fue digitalizada hoy en día las tesis se suben inmediatamente aquí está toda la tesis viene aquí el índice habla de Nietzsche el controvertido Nietzsche y bueno pues aquí tienen estos recursos para iniciar su carrera profesional ajá entonces enhorabuena alumnos tienen así todo un mundo de información a la mano este nada más quisiera rápidamente ya me salí completamente porque luego no me no me oriento en en este rápidamente vídeo otra vez y vean la cantidad de libros que hay ya concreto sobre su carrera diseño comunicación visual no le gustan los artículos ni las bueno aquí hay 12 libros que hablan en concreto de su carrera profesional diseño y comunicación contribución a una metodología didáctica etcétera cuando quieran cuando quieran realizar una búsqueda completa así que abarque todas las temáticas de su carrera aquí por ejemplo la enseñanza del diseño el diseño de comunicación etcétera etcétera bueno alumnos pues enhorabuena aquí estos son algunos una pequeña plática después podemos profundizar ya más en otros en otras en las bases de datos especializadas les acaban de comprar una extraordinaria recién la vi y dije wow esto es para mis alumnos de diseño y está a su disposición este pues por mi parte es todo muchachos enhorabuena y aquí tienen este todo todo el espectro de información al que tienen acceso y obviamente pueden acudir a la biblioteca de la FES también tiene todos los libros de su literatura básica y complementaria y a la biblioteca central de la UNAM ¿vale? cualquier duda mi correo es FES que aquí lo ven FES como la facultad arroba unam.mx y estoy a sus órdenes muchas gracias maestras al contrario maestra Rosy gracias gracias por esta plática la verdad es que como comentas el material que hay para los estudiantes es BASTO que bueno que hicieron algunas búsquedas sobre todo con materiales que ellos van a ocupar en primer semestre y sobre todo reiterarles esta parte de la ética de que siempre 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 que consultemos algo tenemos que hacer la referencia correspondiente así sea un texto o una imagen porque es algo que nosotros trabajamos como profesores de manera constante con ellos pero es algo que también en los trabajos académicos les reiteramos y los alumnos de manera constante siguen sin hacerlo entonces que bueno que desde esta plática usted se los ha comentado y se los ha recomendado maestra Rosy muchísimas muchísimas gracias por su apoyo los alumnos tuvieron aquí algunas dudas la maestra Jimena nos apoyó a responderlas de manera general todos por tu tiempo y por esta valiosa información dice Yoseli muchas gracias sería fantástico poder ir de manera presencial a la biblioteca increíble la información y recursos a la que podemos acceder muchas gracias por la presentación es mucha recopilación de información supongo que con llevarlo al día a día se nos hará más fácil su aplicación seguramente sí exactamente gracias dicen los alumnos gracias por toda la explicación un placer alumnos y estamos a su disposición en el correo lo que necesiten una orientación y denle like a la al facebook de la biblioteca digital que es biblioteca FESCUAUTITLAN síganos ahí porque ahí a través del messenger y de manera directa también interactuamos ayer estuve pateando con alumnos a las 11 de la noche entonces estamos a sus órdenes gracias que tengan un buen día malmente enhorabuena alumnos felicidades gracias gracias a los estudiantes que nos acompañan les pedimos que no se retiren estamos por iniciar nuestra siguiente plática ya está con nosotros la profesora Yanira hola profesora Yanira buena tarde ¿cómo estás? bien pero ya estoy sentida porque primero me citan un horario me sacan luego ya aquí no es cierto es broma muy bien gracias qué bueno qué bueno que estás nos gusta siempre tu buen ánimo para todo qué bueno que esta situación ocurrió contigo para que no reclame ya ven cómo me tratan alumnos ya ven cómo tratan a sus maestras que les vienen a ayudar gracias maestra pues gracias por estar con nosotros en esta mañana ya tarde para los estudiantes también a nuestros alumnos pues como como desde ayer les damos la bienvenida nos da mucho gusto que estén con nosotros sus profesores están aquí para apoyarlos la profesora Yanira además de dar clases en la carrera también es tutora lo cual pues seguramente por ahí ustedes la encontrarán como este como su asesora y tutora y este el día de hoy pues les tiene una una charla bastante interesante maestra Yanira gracias de verdad por por el apoyo por compartir esta esta tarde con los estudiantes también está con nosotros nuestra coordinadora la maestra Sandra Verónica Reséndiz adelante adelante coordinadora hola qué tal buenas tardes bueno nuevamente nos saludamos gracias por continuar con nosotros en estas charlas tan interesantes y tan importantes como les digo este sí es importante que ustedes pues tomen nota de todo lo que les están enseñando todo lo que les están dando información es muy valiosa y bueno qué qué honor tener a la a la maestra Yanira quien es una persona que tiene muchos conocimientos con ella trabajamos pues en otras en unas comunidades de aprendizaje que alguna vez ustedes enterarán un poquito más y bueno ella como pueden ver es una persona que tiene este pues muchos estudios sabe mucho enseña muy bien la verdad es que es una profesora que que tengo el gusto de conocerla y conocer su trabajo y es muy dedicada deben aprovechar mucho este este momento para preguntarle pero también cuando ella les imparte clase aprovechen mucho porque ella este pues realmente ella tiene doctorado no crean que cualquier persona entonces en realidad creo que este pues afortunadamente el cuerpo docente este pues tiene varios estudios no nada más una licenciatura en la mayor parte del cuerpo este docente y bueno no menospreciando la licenciatura ¿no? o sea ustedes tengan la certeza de que todo el personal la maestra Liz también es una maestra que tiene muchísimos conocimientos pero bueno ya los dejo la verdad es que es un es un gusto tenerte Janina muchísimas gracias y pues aprovechen este momento para estar con ella muchas gracias 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 muchas Sandra adelante profesora Janina bueno pues muchas gracias por sus palabras por las palabras San por las tus palabras Liz este aquí dinámico en este sentido y quiero preguntarles alguien de ustedes si no contestan a la primera yo los voy a ir señalando alguien de ustedes revisó el programa de estudios antes de elegir la carrera por ahí vía a Cristel aquí dicen todos sí 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 yo Erick a ver Edmundo abre tu micrófono y dinos qué encontraste bueno buenas tardes a todos yo lo que encontré principalmente era que pues tenía dibujo tenía diseño tenía geometría que son los de digamos las materias del primer semestre pero lo que a mí me llamó más la atención es que más adelante hay también clases como fotografía y esa es la que más me llamó la atención a mí esa es como digamos el que dije ah sí por esto me voy a meter pero todavía chequé un poquito más adelante y si no estoy mal por el quinto sexto semestre como que ya la carrera se divide en su especialización entonces también me llamó la atención de que digamos que se va para un área audiovisual o también se puede ir para un área editorial y también eso es como que lo que más me gustó digamos irnos bueno irme a la parte audiovisual entonces eso fue lo que pude encontrar y pues principalmente eso sí aquí en el chat bueno veo que casi todos los que están participando Suri Alan Eric Michelle este Jimena Andrea Katia este Víctor Vladimir Lenia Andrea otra Andrea Andrea Santos Andrea este bueno de varias este Dan Jocelyn Fernanda este Alitzel bueno a ver si no lo pronuncio mal este Katia bueno pues Karen eh qué bueno que lo revisaron pero seguramente díganme si realmente lo revisaron cuántas materias de dibujo van a tener en toda su carrera cuántos semestres alguien se dio a la tarea así como de investigar cuántos semestres yo voy a tener de dibujo en toda mi carrera si se dieron digo si es no es bien válido y entonces aquí eh exacto son son cuatro seriadas cuatro consecutivas o sea de aquí de de este de lunes eh hasta dentro de dos años ustedes van a tener una materia de dibujo todos todos sus semestres todos sus primeros cuatro semestres entonces me gustaría eh que entráramos justamente en esta parte ¿por qué dibujar? ¿por qué dibujar? eso sí aquí les voy a este romper sus corazoncitos cosa que no quiero pero es inevitable el plan de estudios no lo diseñé yo lo diseña un consejo académico que establece que la carrera es necesaria y fundamental y fundamental el dibujo entonces ustedes en estos cuatro primeros eh semestres tienen que adquirir todas 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 las habilidades formales de lo que es la estructura cómo estructurar este una una representación y entonces a partir de eso pues yo creo que es muy importante saber que un artista no mira ustedes van a ser artistas van a ser creativos un a quien diga que un diseñador y comunicador visual no es un artista claro que es un artista porque imprime en ese trabajo ya cuando ustedes sean este profesionales lo van a ver cada trabajo de diseño por mucho que se venda por mucho que se comercialice tiene el estilo propio de hecho justamente ahora es lo que más se privilegia el estilo del diseñador no y entonces en este sentido tienen que tomar en cuenta que un artista no mira hablando de dibujo no un artista observa y aprende a observar para interpretar las formas y representarlas y entonces justamente ahí en esta frase es donde a partir del dibujo ustedes van a aprender a observar y a representar porque esto les irá dando cauce a su conformación profesional primero y después para que ustedes tengan ese estilo propio que busca la carrera estamos hablando que el el programa de estudio está diseñado con el objetivo de conjuntar conjuntar elementos prácticos y elementos teóricos ustedes van a tener materias de arte de diseño de teoría de la imagen de teoría de la comunicación y tienen que conjuntar todo ese fundamento en la parte práctica que va a ser el dibujo y el diseño el dibujo es solamente un medio para diseñar sin embargo es que me gustaría que ustedes investigaran no es una tarea ni nada pero que se dieran un tiempito de investigar a los grandes diseñadores todos los grandes diseñadores dibujan y dibujan así o sea con lapicito y con hojita también utilizan los medios digitales pero de eso yo no quiero hablar porque es algo es como una pregunta muy recurrente aquí vamos a hablar del dibujo del dibujo como materia fundamental para su formación y el dibujo es una habilidad que conforma un sistema de relaciones que va tanto tanto integrando estrategias mentales como actividades que al momento de representar una idea va a implicar detectar y comprender la información de cómo ustedes van a formar una representación entonces no quiero que esto les quede claro porque muchas veces como ya algunos de ustedes tienen otros conocimientos previos de dibujo quieren saltarse esta parte del dibujo esta parte práctica quieren ya abordar a lo digital y bueno pues el dibujo va a ser el medio que les permita como ya les decía yo adquirir diferentes capacidades para poder ejercer su profesión entonces bueno pues en este sentido es que la importancia del dibujo en su formación no es aleatorio no es una decisión de los profesores no es una decisión de un conjunto de investigadores que hacen necesario y fundamental que un diseñador tenga una formación de de dibujo y es por eso que bueno pues tienen que tomar son seis son cinco dibujos obligatorios y los otros dos este al parecer son optativos entonces bueno pues ya dependiendo como bien decía Edmundo de la de la área de especialización a la que ustedes vayan es que ustedes van a poder elegir esas materias sin embargo es que cualquiera de las cualquiera de las este de las especialidades o de los rubros de las líneas de investigación que ustedes elijan ya en su creo que es en el quinto o sexto semestre bueno pues el dibujo va a ser su base y entonces bueno pues tener en cuenta que la formación del diseñador justamente se mide por ese ese conocimiento y muchas veces este omitimos esa parte hay muchas cosas interesantes que ustedes pueden investigar por ahí hay un documental comprenderán que por mi por mi edad les tendré que recomendar un documental de esta película de Monster Incorporation donde este se va obviamente se va este documentando como fue el proceso creativo de la película y entonces en ese proceso creativo hay un gran trabajo dibujístico que me gustaría que bueno pues si tienen oportunidad de verlo pues que lo vean también ya hay muchos este como detrás de cámaras cuando sacan alguna película de animación el cómo este cómo se realiza y todos esos detalles que van dejando evidencia de que el dibujo sigue siendo utilizado este por todas este por todas las vías mira no sé bien aquí me pregunta Karen no sé bien cómo se llama el documental pero si buscan la película hay un la película este original tiene este otro CD o bueno pues un complemento ¿no? y en ese complemento es como como un especial de cómo se elabora este el proceso creativo primero de la idea ¿no? o sea cómo se va conformando la idea y a partir justamente de hacer una serie de dibujos una serie de bocetos este ellos ya van integrando ¿no? van construyendo la idea también por ejemplo vean en el dibujo el trabajo de Da Vinci ¿no? este cómo es que la mayor parte de sus del trabajo que nosotros podemos ver este es este es un bocetaje claro bueno pues estamos pero miren este si lo ponemos así en la historia en el proceso histórico podemos ver que Da Vinci hacía esto y en este este y los de Pixar continúen haciendo eso ¿no? entonces bueno pues es es algo que que este que para nosotros los que los formadores de los creativos pues es muy enriquecedor ¿no? porque el dibujo es como les digo es el fundamento para toda este todo creativo si no sabes dibujar Josué de verdad este la materia la materia que ustedes van a estudiar los va llevando o sea si ustedes siguen el paso a paso si siguen al pie de la letra todos los contenidos bueno si estudian los contenidos si siguen al pie de la letra todas las instrucciones a las actividades van a terminar el semestre siendo capaces de este de hacer un un autorretrato ¿no? entonces no hay ningún impedimento esta materia es para quienes saben dibujar y para quienes no saben dibujar ¿no? eh justamente este casi todas las materias eh de las licenciaturas están diseñadas en el sentido de que no hay este que el alumno entra sin ningún conocimiento previo entonces bueno pues aquí no hubo algún requerimiento para ustedes ¿no? de decir oye me voy a inscribir voy a concursar para inscribirme a la licenciatura de diseño y que la universidad les haya dicho ah bueno sí pero debes de saber diseñar debes de tener conocimientos de geometría debes de tener conocimientos este de teoría del arte no o sea aquí el alumno parte de cero por eso es que son este demasiados añitos bueno cuatro y cuatro años y medio para que ustedes puedan formarse tanto en la teoría como en la práctica ¿no? entonces bueno aquí no hay problema si tienen este impedimentos bueno este yo creo que no hay impedimento este salvo el físico que no que nos pueda este que no nos pueda dejar dibujar que nosotros aprendamos ¿no? entonces bueno pues ahorita no vamos a abordar las proporciones ni de personas ni de animales sin embargo a través de sus semestres este semestre es para alguien que no sabe dibujar desde cero entonces bueno no se conflictúen es este es la base de la formación y vamos a partir de la práctica ¿no? que tiene este carácter formativo y vamos a ir este vamos a ir aprendiendo esta parte de las características generales de representación de estructuración entonces bueno vamos a a partir de cero no todos ustedes van a ser mis alumnos que más quisiera yo tener no sé como 400 alumnos no es cierto o bueno mínimo los 60 participantes que están aquí no todos van a ser mis alumnos pero este aún que sean o sea los contenidos de la asignatura son los mismos para todos para todos los alumnos la diferencia obviamente es el profesor ¿no? y en este sentido bueno pues no cambia los contenidos de la materia pero sí cambia quizá un poco la manera en cómo nosotros evaluemos en cómo nosotros este vayamos estableciendo la los lineamientos de trabajo entonces no se preocupen todos van a tener el mismo los mismos contenidos los mismos recursos entonces bueno les voy a compartir porque también en esta parte de 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 la inducción les voy a compartir una pequeña infografía que hice de este para que ustedes bueno para los que no conocen los materiales los vayan este conociendo los conozcan en esta en el con el objetivo de que ustedes pues bueno se vayan haciendo de sus materiales ¿no? muchas veces este si el profesor deja este una lista de materiales pero pues a veces como desconocemos las formas o desconocemos este tipo de material especializado nos cuesta mucho trabajo ir a la a la papelería y les voy a comentar rapidísimo pues anécdotas que he tenido en este en la cuando voy a la papelería porque siempre encuentro chicos que están buscando este materiales y a veces pues no quise acercarme pero la gana así como soy yo de curiosa este les digo ¿qué estás buscando? ¿no? y ya me dicen no pues esto y ¿para qué te lo pidieron? ¿para qué lo vas a necesitar? pues para esto voy a aplicar este lápices de grafito voy a aplicar acuarela entonces ya pues yo amablemente les hago ahí como una recomendación porque desconocen ¿no? y entonces en ese sentido también no este pregúntenles a sus profesores o sea pregunten cada duda no no este no la dejen para después pregunten por favor porque es bien importante que ustedes tengan muy claro esta parte de los materiales les voy a voy a mandar la ahorita comparto este en el chat el el pdf que hice ¿no? entonces bueno aquí la lista de materiales que también ya se tiene medio que actualizar dice una goma borracha ¿no? una goma borracha bueno tiene un pincel de un este de un lado y del otro tiene una punta como de lápiz si lo pueden observar bien aquí el pincel es este es como tipo de cerdas plásticas y el y la goma en sí es muy dura este es un material muy especializado que si bien pueden omitir no pasa nada no pasa nada que no lo no lo adquieran dentro de esta lista de materiales de primer inicio si alguien ya lo tiene o si alguien lo puede y lo quiere comprar pues puede hacerlo yo les recomiendo que no ¿por qué? porque ustedes este van a aprender a utilizar el material entonces con una goma con una goma y un esfumino perfectamente pueden este cumplir con todos los requerimientos técnicos de cada una de las actividades entonces bueno en este sentido este se la bueno se las enseño porque está en la lista de actividades pero es una recomendación personal ¿no? aquí este como pueden ver está la goma de pan ahí está la marca es de las más reconocidas y pues la lista de los materiales establece una goma de pan y bueno pues ahí está ¿no? esta aquí ustedes pueden observar la las dos puntas ¿no? las dos los dos extremos de la goma borracha es un lápiz pero es un es de material justamente este plástico para para eliminar y difuminar un poco el trazo y el otro bueno pues es para quitar el exceso siempre es es para esto también la lista dice carboncillo para quien no conozcan el carboncillo son pequeños este ramitas este quemadas ¿no? puede ser de varios materiales de varios este provenientes de varios árboles y bueno pues también utilizamos tinta el carboncillo obviamente lo lo van a encontrar en cajitas esto es muy barato pueden ustedes ya hacer su búsqueda de carboncillo en cualquier papelería grande y también ahí los van a conocer físicamente y van a ir este también evaluando los precios yo ahorita les recomiendo que no inviertan tanto ustedes están aprendiendo y van a echar a perder ¿no? pero bueno pues ese es el objetivo de que ustedes vayan explorando vayan este teniendo un poco de experiencia con los con los este con los materiales y bueno ya después si se den a la tarea de hacerse de sus buenos materiales ¿no? entonces bueno aquí también la materia solicita tinta bueno yo puse esta imagen no forzosamente como les estoy diciendo no forzosamente tienen que comprar esa 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 marca ¿no? es una es solamente como una ejemplificación la la lista también establece trabajar con una plumilla la plumilla bueno como pueden ver aquí es este bueno es que está un poco grande la voy a hacer más pequeña la plumilla este consta de un mango y de puntas ¿no? entonces ya también en en lumen pueden encontrar este pueden encontrar un paquetito de varias de varias puntas con con el mango y eso y eso lo pueden lo pueden adquirir ya tiene afortunadamente en esta en esta etapa que nos toca vivir pueden encontrar en cualquier papelería un paquetito que no sea de un costo tan alto los lápices de grafito eso sí este bueno pues son caros son caros un lápiz este de una calidad mediana tiene un no sé un costo individual de unos 13 pesos les recomiendo que compren un paquete ya los venden así por este por un paquetito bueno por por paquetes de de denominaciones que van desde la 9 9 H hasta el B eso sí bueno es que quería ver si lo había anotado no lo anoté en el grafito se solicitan este denominaciones del H y B el H este significa que es duro que es un grafito duro y el B es una es una consistencia suave del grafito y entonces ustedes tienen que comprar esas este denominaciones ya la lista viene bien específico este los números y pueden encontrar estuches que contengan 12 lápices y son más baratos ¿no? entonces bueno para para quienes cerca de su de su zona donde ustedes ustedes vivan si no hay estas estas papelerías especializadas bueno pues pueden este incluso ahora ya por Amazon pueden comprar les pueden llevar a su a su domicilio ¿no? y bueno pues los esfuminos es son más o menos así bueno no son más o menos son así son como son rollitos de papel que sirven como sirven a manera tanto de goma como para hacer para suavizar el trazo entonces bueno también este busquen antes de comprar por favor yo les pido que vayan a cualquier papelería grande bueno pues en este caso no es comercial pero sí que entren por ejemplo a la página de Lumen y busquen todos los materiales que ustedes necesitan vayan viendo también parte importante también ahora de su formación y de que ustedes son universitarios es de que vayan viendo los costos que evalúen costos no se queden con la primera el primer lugar en donde ya aparezca un paquetito de esfuminos o que compren incluso los esfuminos de manera individual son más caros ya hay paquetitos que tienen que los establecen por numeraciones pero con uno o dos es suficiente para la materia aquí también les muestro bueno nosotros al papel que vamos a utilizar le decimos soporte entonces también vamos a ocupar soportes especializados esto sí que son ya son muy comunes en el ambiente del artista de los diseñadores del dibujo de las artes gráficas son muy comunes y muy conocidos entonces la lista va especificando y si el profesor no les pone una lista les pido por favor que no importa les digo el profesor que sea que les toque vayan revisando cada una de las actividades y cada actividad tiene la solicitud de materiales entonces ya pueden hacer como una lista de materiales de a partir de haber revisado toda la solicitud o las listas de materiales de cada actividad ya pueden hacer una lista y para ustedes más o menos ir checando que es lo que van a necesitar también ahí por ahí se establece una goma flexible esta es es opcional sin embargo es que bueno pues ahora es muy barata y si les recomiendo que la compren porque les da otras opciones que la goma otras opciones de acabado que la goma de pan no les da entonces bueno pues para para que lo tomen en consideración y final sí creo que bueno y el cúter necesitamos un cúter no necesitamos sacapuntas necesitamos un cúter para ir afilando nuestros nuestros lápices ¿no? incluso hay gente que utiliza el cúter para el carboncillo pero bueno pues eso será más adelante sin embargo es que lo único que nosotros vamos a hacer al lápiz es irle quitando la madera que recubre justamente la la este nuestro nuestra puntilla porque bueno pues el carbón el perdón el grafito es caro y no queremos estarlo tirando ¿no? entonces necesitamos este solamente ir desechando la parte de la maderita que lo recubre y por eso es que se utiliza el cúter y bueno pues ahí también se pide un godete para los que no lo conocían les presento aquí está el señor godete pero este pueden perfectamente omitirlo es plástico yo lo que les pido es que bueno pues ante la situación que tenemos de contaminación pueden agarrar este incluso la tapita de una botellita ¿no? para para este para la tinta en este sentido en esta materia como solamente vamos a utilizar tinta bueno pues no necesitamos realmente así como que no es necesario e indispensable el godete ¿no? este se puede omitir sin embargo también viene en la lista y bueno pues ustedes deben de de tomarlo en cuenta esta sería mi mi recomendación ya me gustaría por el tiempo si alguien tiene alguna duda este que las vayamos que me las vayan platicando porque bueno pues en este sentido es como como lo básico de de lo que implica este dibujar tienen que ir revisando su materia tienen que ir dejando si les pido que le que pregunten siempre cada duda que tengan sobre el contenido pregunten ustedes vienen a aprender no vienen sabiendo entonces bueno pues se van a equivocar este que también deben de tener muy en cuenta que por ejemplo todas sus actividades prácticas esto es fundamental que lo sepan todas sus actividades prácticas van a ser evaluadas visualmente es decir ustedes van a hacer su dibujo su práctica tienen que tomarle foto tienen que este escanear o escanear tomar foto escanear subirla en un archivo este con extensión de imagen y nosotros la tenemos que revisar no entonces en este sentido es que ustedes deben de estar conscientes que cada una de sus actividades se se evalúa visualmente entonces la resolución de todos sus trabajos debe de ser buena si no el profesor le cuesta mucho trabajo evaluar y por ende pues a veces este la la calificación no es la máxima ¿no? entonces pues en este semestre Katia sí en efecto solamente se va a trabajar con tinta lápiz y con carboncillo entonces no vamos a trabajar con acuarelas eso sí aquí dice nos van a compartir la lista de los materiales este yo se las comparto en un momentito voy a cerrar y se las voy a compartir ya ustedes la descargan aquí y si cada maestro sube este bueno cada maestro debe de proporcionarles esta lista si no se las proporciona lo que les estoy comentando ustedes pueden ir a cada unidad en cada actividad y entonces este ir revisando las actividades cada actividad tiene una lista de materiales y entonces anotarlas hacer un aproximado de que bueno pues si en la actividad uno utilizo este grafito y en la actividad dos y en la actividad tres bueno pues con un lápiz me va a alcanzar perfectamente ¿no? generalmente el lápiz o sea la gama de lápices que se solicita la van a utilizar en todo el semestre incluso les va a alcanzar hasta para dos o tres semestres el carboncillo también les va a alcanzar para dos o tres semestres la tinta también les va a alcanzar para dos o tres semestres entonces ahorita van a hacer una inversión un poco este grande bueno tampoco es tan grande o sea no se van a gastar dos mil pesos eso sí se los aseguro pero sí este sí tendrán que invertir lo que más vamos a ocupar pues son es es el papel ¿no? o sea y entonces en ese sentido sí tendrán que comprar varios pliegos de papel que se que se piden ¿no? generalmente es el bon el fabriano hay en una solicitud hay este papel ilustración cartulina ilustración y también el crescent que ese es más especializado entonces bueno pues este no no hay este por ejemplo Bárbara aquí que me dices que que soporte o papel sería bueno comprar no 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 es una este suger no hay sugerencias cada una de las actividades establece el tipo de papel que van a utilizar ¿no? entonces en ese sentido pues también les vuelvo a reiterar que revisen cada una de las solicitudes o cada una de las listas de materiales de todas las actividades ¿no? entonces aquí Magali nos dice que si cada maestro va a subir las actividades con tiempo no las actividades ya están en la plataforma o sea si ustedes entran el lunes y revisan toda su materia de dibujo hasta la unidad 5 ahí ya están todas las actividades que ustedes van a realizar la única diferencia entre profesor y profesor quizá es un poco la entrega las fechas de entrega y los criterios de evaluación pero es muy similar para todos ¿habrá clases adicionales de dibujo de figura humana cuando bueno eso la figura humana en primer semestre no se ve yo no imparto segundo semestre ni tercer semestre entonces este pues no no sé bien en qué este nivel se va abordando sin embargo es que en este semestre si vamos a ver un poco de construcción de extremidades en este caso de mano y construcción de un rostro ¿a qué plataforma se ingresa? bueno pues a la plataforma donde ustedes van a estudiar ¿no? este a la plataforma de diseño y comunicación visual a distancia y se tendrá alguna recomendación de papelerías miren yo yo no les recomiendo es que voy a sonar como solamente recomendar para los que yo vivo aquí este en el estado de México muy cerca de la de la FES pero bueno pues obviamente ya aquí hay una gran oferta una gran diversidad de papelerías pero dependiendo de este el lugar donde habiten porque sé que vienen creo que de Puebla y Tlaxcala si no me equivoco este profesor alí si vienen de Puebla y Tlaxcala o ahora solamente son del de la ciudad y del estado deben de ser de este en enero se abren esas sedes Puebla Tlaxcala y Ciudad de México y ahorita pero este ahorita no sabemos porque todavía en el proceso bueno aquí dice que algunos ya dijeron si vienen de Hidalgo Tlaxcala entonces busquen papelería cerca de este de su casa incluso no tienen que ser especializadas pueden ir a la papelería de bueno de su zona y pedirle al al pues sí al señor al que vende que les pueda conseguir esos este esos materiales sino también bueno pues ya ahora con estas ventajas de de las compras por internet también se los pueden llevar a su casa ¿no? entonces el objetivo es de que ustedes que ahora sí está este hay muchas maneras de obtener los los materiales y en caso de que no consigan algún material bueno pues entonces manden mensaje a su profesor y especifiquenle profesor yo no encuentro el lápiz este 2H que se solicita ¿no? entonces bueno pues ya también por ahí este el maestro les va a hacer alguna sugerencia ¿no? ya como les digo y como aquí también este dice Josué ahí está Amazon Mercado Libre y pueden conseguir ya muchos materiales este dentro de esas plataformas entonces pues sí los materiales justamente es un tema que les causa así este a ustedes un poco de ansiedad este tranquilícese no pasa nada es este una una parte que este que está que nosotros como profesores sabemos que se las tenemos que dar este esto es siempre al inicio del del semestre entonces bueno pues no no se agobien es parte también de nuestras de nuestras funciones de nuestra de una obligación que tenemos para con ustedes ¿no? o sea saber que que ustedes tengan específicamente en tiempo y forma sus sus materiales déjenme les les voy a compartir la 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 ahí no la encuentro ahorita se las voy a buscar o si no se las mando a la coordinación porque si no me voy a perder aquí para para encontrarla son 12 43 pero bueno no sé si alguien tenga este alguien tenga alguna actividad este decía Katia decía que si desde el inicio van a tener acceso a todas las actividades de la plataforma sí a todos los contenidos a todas las asignaturas a todas las actividades o sea si ustedes se inscribieron en este semestre a las nueve actividades obligatorias bueno que establece el primer semestre a todos los contenidos ¿no? claro no podrán estar haciendo primero las las últimas actividades no tienen que seguir la secuencia justamente en el sentido de que su este de que su formación bueno pues sea académicamente secuencial entonces bueno pues ya no sé si dice aquí Tere cuando hagamos dibujo diseño digital tendremos que comprar cada quien las licencias eso pues lo irán viendo más adelante aquí no hay este no utilizamos programas todavía de dibujo entonces pues con un lápiz y una y algunas algunos papeles especializados es más que suficiente o sea ahorita el material no quieran correr cuando todavía no vamos a aprender a caminar en este sentido ¿no? entonces como dije no vamos a abordar en esta en esta charla el dibujo digital sería muy complejo muy complicado es un tema muy profundo ¿no? que causa luego también ahí como muchas este muchas variantes muchos lados entonces bueno ustedes van entrando este a la licenciatura y bueno pues paso a pasito dice Suri que en la ciudad en Tiger o las papelerías en República de El Salvador son la mejor opción sí este ahí digo por eso les decía yo darle sugerencias pues es que como muchos vienen de diferentes este lugares pues tendría entonces que conocer cada una de sus este de de donde ustedes viven y pues de verdad que apenas si salgo aquí de de mi pueblo ¿no? entonces es bien complejo pero sí busquen ahorita como les digo hay muchas este incluso digo ahorita porque por mi zona hay una papelería Tony nunca he ido yo a la a esa a esa a esa papelería pero bueno pues pueden darse también una vuelta en ya ahora por ejemplo en estas en estas tiendas de autoservicio pueden encontrar incluso en la zona de de papelería muchas cosas este en el Walmart en el Chedraui en Aurrera pueden encontrar incluso materiales siempre sí bueno pues es mejor ir a una papelería este grande porque bueno pues ahí ya este ya pueden encontrar todo el material y no tienen que ir de un lado a otro ¿no? Ricardo Ángeles dice que hay programas con licencias libres en el plan de estudio de diseño recomiendan algunos bueno pues ya ahí está ese comentario de su compañero y bueno pues no sé si tengan alguna duda y digo ya para que se vayan no sé a hacerse un cafecito o algo porque creo que están desde temprano aquí gracias maestra no pues gracias que consideradas con nosotros al grano a lo que vamos pues básicamente los alumnos ya externaron sus dudas aquí este durante la charla incluso ya alguien compartió el link del documental que usted les estaba este les estaba recomendando y pues bueno nada más comentarles a nuestros alumnos que el acceso a la plataforma para los alumnos de nuevo ingreso va a ser a partir del 12 de febrero después del mediodía y sus accesos les van a ser este entregados a través del correo electrónico por eso es muy importante que estén pendientes especialmente los días lunes y martes de la siguiente semana que son los días que soporte técnico estará trabajando con sus accesos a la plataforma esto lo comento por lo que le decían a usted de a qué plataforma van a entrar o dónde van a dónde van a trabajar el día de mañana van a tener su plática sobre plataforma y entonces ahí vamos a atender todas estas dudas y les va a quedar mucho más claro lo que ya nos comentaba la maestra Yanira respecto a cómo van a encontrar sus actividades en la plataforma cómo las van a poder ver y sobre todo lo que les interesa a ustedes qué materiales van a van a ocupar para que puedan adquirirlos con tiempo y puedan realizar cada una de sus actividades y como bien lo comentaba el dibujo es una materia seriada que quiere decir que si ustedes no aprueban dibujo 1 no van a poder cursar dibujo 2 de ahí la importancia de que en este primer semestre acrediten todas sus asignaturas para que en segundo semestre pues puedan inscribir con normalidad las asignaturas y puedan dar continuidad a su plan de estudios maestra Yanira pues muchas gracias gracias por esta plática breve concisa por las recomendaciones que les ha dado a los estudiantes por el apoyo que nos brinda a nuestros estudiantes que nos acompañaron en esta mañana de trabajo muchas gracias los esperamos por la tarde a las 5 de la tarde a la bienvenida del suayer se va a transmitir a través de youtube por ahí estaremos nosotros también atendiéndolos en el chat y el día de mañana nos veríamos para las pláticas que tenemos preparadas para ustedes profesora muchas gracias coordinadora Sandra muchas gracias maestra Jimena muchas gracias que tengan una excelente tarde hasta luego ya compartí la lista y puse ahí los nombres de los soportes muchas gracias a todos